¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo de Call of Duty Mobile para seguir subiendo un poquito la hype en el canal hasta que el día 25 llegue el nuevo Call of Duty. Ha llegado Halloween, ha llegado un evento de Halloween en el que hay que entrar a diario, en el que hay que hacer muchas muertes. Y os voy a dejar varias cositas que han traído. Han traído como una ruleta en la cual es un sorteo, ¿vale? Pagáis ZEP, ¿vale? Bueno, la moneda de Call of Duty, ¿vale? Pagáis la moneda de Call of Duty y os van a ir dando cositas de sorteo que una vez que te toque ya no te puede volver a tocar, es decir, se va eliminando. Pero la moneda de Call of Duty, cuando la utilizas, el precio del sorteo sube. No siempre es, creo que el primero es 40, ¿vale? Y no siempre es 40, 40, 40 porque quería hacer un vídeo de apertura pero no he podido porque no he podido. Así que he podido solo hacer dos aperturas que os voy a dejar un sorteito para que lo veáis, dos pantallas de sorteito. Y os voy a dejar dos partidas para que podáis ver qué tal está el nuevo modo, que es un captura de punto haciendo frag. Y bueno, un modo que está bastante chulo y con un mapa con Stand Fork que está ambientado, ¿vale? Así que nada, espero que os guste la partida. Os lo voy a dejar por aquí. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle a like, compartid y suscribiros, que ayuda muchísimo al canal. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Hardpoint contestant! ¡Hardpoint contestant! ¡Hardpoint lost! ¡Tango! ¡Need backup! Reloading Drag out Hostiles jamming the radar Hardpoint lockdown Hostiles jamming the radar Just another day Good job